Cuando estoy triste elijo mi tarro de Soluca No lo hago para nadie solo porque me gusta Hay quien escribe cartas quien sale a ver la luna Para olvidar yo elijo mi tarro de Soluca Cuando estoy triste elijo mi tarro de Soluca No lo hago para nadie solo porque me gusta Hay quien escribe cartas quien sale a ver la luna Para olvidar yo elijo mi tarro de Soluca Cuando estoy triste elijo mi tarro de Soluca No lo hago para nadie solo porque me gusta Hay quien escribe cartas quien sale a ver la luna Para olvidar yo elijo mi tarro de Soluca Soluca No lo hago para nadie solo porque me gusta No lo hago para nadie solo porque me gusta